Por Dios no me la nombren, no lo puedo resistir Su vida es de otro hombre, de otro hombre es su reír Es hoja de una historia que arranqué Un cuento sin memorias que olvidé Por Dios no me la nombren, que me duele recordar Por Dios no me la nombren, que su nombre me hace mal Es luz de una tormenta que pasó El saldo de una cuenta que acabó La olvidé, ustedes son testigos La olvidé, lo saben mis amigos Y por favor les pido no se asombren Y por Dios que nadie me la nombren No me la nombren Los invitamos a todos este próximo sábado Le ponemos al escenario del Club Las Palmas El nombre Daniel Humberto Reina Están todos invitados Van a sonar clásicos Año 1984 Ven, sigue conmigo hasta el amanecer Que estoy viviendo por primera vez Y no me puedo contener Ven, 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 ven Yo estoy deseando no termine más Este momento de felicidad Con el cariño que me das No amor, no quiero que te vayas cuando salga el sol Y quiero de tus ojos el mejor color Y que vivamos juntos este amor No, 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 no amor No quiero que te vayas cuando salga el sol Y quiero de tus ojos el mejor color Y que vivamos juntos este amor Este amor Ahí va Vamos a estar también presentando Algunas de las canciones que hemos grabado En el último disco Suena mentiras Mentiras Siempre decías que tu amor Era sincero Como pudiste no creer Lo que yo siento Tanto te he amado y hoy sin ti No sé vivir sin ti Sin ti Sin tu amor no soy feliz Sin ti Sin ti Sin ti Y ustedes en sus casas hacen palmas Mentiras No valoras No valoraste las caricias Que te daba Todo era lindo sin tus ojos Me miraba Todo mi mundo se llenaba de color Y aquí estoy sin tu amor Y ya no brilla más el sol Sin tu amor, sin tu amor Y mentiras No me arrepiento haberte amado Con mi alma El tiempo pasa y borrará Los invitamos y los esperamos este próximo sábado Club Las Palmas, noche bien pero bien, Sebastianera Viene gente de todo el país Así que vamos a vivir una hermosa noche Los esperamos este próximo sábado Club Las Palmas Mentiras Seguimos presentando algo de lo nuevo Y cuando piensas que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Y si no puedes ser feliz No te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación Volando encontrarás Un mundo nuevo Tan solo déjate llevar Y vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela, vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Vuela, vuela Verás que todo es posible Vuela, vuela Vuela, vuela Despierta tu mente No Ahí va Suena, vuela, vuela En cuarteteando Final Final Hoy vuelvo a cantarte mi Córdoba linda Hoy vuelvo a cantarte con toda mi vida Y vuelvo a caminar por tus calles queridas Hoy vuelvo a cantarte mi gente querida Pasé mis canciones por tantas provincias Dejé yo mi alma y toda mi vida Pero sigo siendo mi Córdoba linda Tu hijo, tu amigo Que nunca se olvida Y la vieja cañada El parque Sarmiento La cancha el domingo Las chicas, los bailes Cómo olvidarlo Viejo San Vicente Donde yo he pasado Los mejores momentos Mis años de infancia Cómo olvidarlo Vieja Plaza Colón Sí Los esperamos Córdoba presente El sábado 5 Cruz Las Palmas Muchas gracias a la gente Cuarteteando Chau Bongo, bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, bongo Bongo, bongo Y ustedes en sus casas Bongo, bongo Vení, vení Móvete conmigo Ay, bongo, bongo Vení, vení Tu cuerpo y el mío Ay, bongo, bongo Porque seguro se convertirá en poco tiempo en maile popular Bongo, 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 bongo Y bongo, 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 bongo Todos los clásicos y mucho más este próximo sábado Bongo, 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 bongo Y bongo, bongo, bongo Se viene lo va o va Bongo, bongo, bongo Dos, dos, tres Me gusta poder cantar las cosas del corazón Que suenan todas las voces al ritmo loco de esta canción Me gusta poder vivir de la mano del amor Por cada día y un beso, por cada beso y una flor Entonces cuando baile vos Y cuando te tiro un beso Y si te pido una cita Y si te tomo la mano Chau, chau Nos esperamos a todos los sebastianeros Chau, 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 chau Chau, chau, chau Gracias por ver el video.